buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la navegación del sistema de tu motor o la moto g82 para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sistema y aquí pulsamos en gestos y aquí tenemos navegación del sistema y aquí como puedes ver tenemos establecida la navegación por gestos pero también podemos pulsar aquí en navegación con tres botones y aquí como puedes ver se muestra ya la barra de navegación y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal